Buenos días. ¿Cómo estás, Josué? Pues bien contento y bien feliz y ya listos para el programa de la noche, que creo que va a estar espectacular. Y creo que la gente lo va a disfrutar mucho el día de hoy. Oigan, va a estar buenísimo, Josué. Ustedes que hacen buena música en conjunto con Telerritmo, se hizo un programón y queremos hacer la invitación a la gente para que hoy, en punto de las nueve de la noche, no se lo pierdan, ¿verdad, Josué? Sí, sí, más que nada para que disfruten un poquito de la cumbia sonora y para que vean ahí en vivo cómo los hacemos disfrutar para que bailen. Y sobre todo, pues, agradecer de antemano a la producción de Telerritmo, que estuvo increíble el programa, la entrevista estuvo súper, la dinámica y las preguntas y todo. Véanlo, estuvo muy padre el programa, la verdad. Gran sonora de la ley. Ahí estamos viendo un poquito de las imágenes que se van a estar viendo en punto de las nueve de la noche. Oye, qué guapas las muchachas. ¿Tú, Josué? No, pues, nos han chuleado mucho la sonora porque traemos tres cantantes mujeres y se ve espectacular ahí la sonora con las tres muchachas. Y, pues, son para gustos diferentes. Una morena hermosa, una güera preciosa y la otra altorta, que también está muy bonita, las tres talentosas. ¿Tú eres el del bajo, Josué? Sí, tu servidor, soy Josué Lara. No, no te ves. No, no, la verdad que se luzcan los guapos, ¿verdad? Yo estoy acá en la dirección y ellos son los que... Los guapos son los de enfrente, pero pues... No, pero también estás muy guapo. ¿Tú, Josué? ¿A qué hora sales por el... Digo, no, no, no. No te creas, Josué. Oye, Josué. Yo estoy acá en lo mío. Sí, dime. ¿Cómo le está yendo ahorita con la pandemia? Porque sabemos que ha sido difícil para muchas agrupaciones y más para ustedes que se encargan de prender a la raza, de que bailen. Y, pues, ¿no hay eventitos ahorita? Gracias a Dios. Se está empezando a reactivar. Ya nos están agendando fechas para estos últimos dos meses que quedan del año y del otro año también ya. Estamos muy felices porque traemos un video que se llama La Pensión. La gran tonora ley es porque soy abogado. Ah, sí. Entonces se llama Lo Más Legal de la Cumbia. Soy el abogado de la cumbia, así me dicen. Entonces traemos un video que es un video de la pensión, habla de la pensión alimenticia, para que lo vean ahí en YouTube. La verdad nos ha ido muy bien con esto porque ya lleva más de 300 mil reproducciones y la pandemia nos ayudó a que la gente nos vea por Facebook, en las redes sociales. Aprovechamos el tiempo de la gente que está en su casita, y que puede entrar a las redes sociales y eso le sacamos provecho a ese aspecto, ¿verdad? En el aspecto de tocar en público, sí ha sido muy difícil, sí ha sido... Se extrañan los escenarios, se extraña ver bailar a la gente con sus canciones, pero yo tengo mucha fe en Dios en que pronto ya vamos a estar como antes, ¿verdad? Oye, Josué, o sea que, mira, ahí estamos viendo la pensión alimenticia. Oye, o sea que cuando no estás tocando, estás arreglándole ahí broncas a la gente. Sí, de hecho estoy saliendo de una audiencia de divorcio. Oye, fíjate que me deben un millón de pesos, si es neta. Ah, no, pues ahí me hablas, ahí tienes el teléfono para una demanda inmediata. ¿Es neta, eh? ¿Se me ha entendido? ¿Ya se me bloqueó el vato? No, no, pues se le investiga, se da con él, eso no pasa nada. Tengo contrato, tengo vida, pero bueno, después platicamos de eso, mi querido José. Oye. Ahí para que vean el video, la verdad está increíble porque metimos a la Fiona Luchona, está cómico, es un tema un poco difícil, pero lo hicimos un poquito divertido. Y también ya está el próximo sencillo que se llama El Divorcio, los dos fueron inscritos por un servidor y para que los buscan ahí en Spotify y en todas las plataformas digitales. José, pues te queremos agradecer por tomarnos la llamada y haz la invitación para que hoy en punto de las nueve de la noche no se pierdan el exclusivo. A toda la gente que sigue La Gran Sonora Ley y que en este año nos han dado mucho apoyo a la gente de todo México porque vamos a Acapulco el otro año, ya nos contrataron por allá, a toda la gente que nos sigue en el sur, vean, el programa estuvo increíble para que conozcan un poquito más de nosotros, es musical, es entrevista y una gran producción, como siempre en Tere Ritmo, los esperamos esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, Josué. Un abrazo. Un abrazo, un abrazote, Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazote, un abrazote, Dios te bendiga. Igualmente. Oiga, pues ahí está la invitación para que hoy en punto de las nueve de la noche no se pierda el exclusivo con La Gran Sonora Ley. Vamos.